Tu vida por qué no sabes qué hora eres No estás a mi lado, no sabes por qué Las calles mojadas también están perdiendo Y tu corazón está llorando por mí La persona ventana es la chica de aquel Tu corazón está llorando por mí De mi familia Que no se adorca la madre a comprender Tu chica venga a tu casa y no podemos comparar La luz de la mañana entra en la habitación Cabellos llorados paredes en el sol Tu vida por la noche me la has notado Cabellos llorados paredes en el sol 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 Gracias.